Yo siempre la dejaba en el mercado, la bicicleta para ahí, se la iba a llevar. Los técnicos mercaderos la conocen y se la quitaron. ¿En cuánto está valorada la bicicleta? ¿La bicicleta? 6 mil pesos. ¿Cómo te das cuenta tú que él se la iba a llevar? Porque yo estaba dando masajes y me buscaron allá.